¡Chofa! 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 ¡Hola chicos! Bienvenidos a... ¡Zona Noticias! ¡Hola! Yo soy el André. Y yo soy David. Bienvenidos a Zona Noticias. Hoy estamos transmitiendo desde Green Rush, donde te daremos las noticias nacionales, internacionales, deportes, juegos, parándulas y todo lo que a ti te interesa. ¡Vamos con la primera noticia! Arriba, más arriba, un poco más arriba, ahí estás. ¿Sabías que los rayos son algo impresionante? Pero también son muy peligrosos, ya que el día de hoy murió una mujer en San Pedro Pinula a causa de uno de ellos. Así que para esta época de invierno ten muchísimo cuidado, abrígate bien y cuidado con las enfermedades. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy estamos celebrando el 1 de mayo, el día es trabajador. Así que para celebrárselo a tus papás, corre a la cocina a hacerles un delicioso desayuno. Y para eso vamos a ir con Dr. Kat a la cocina para que nos enseñe cómo preparar unos deliciosos panqueques mutantes. Bienvenidos chicos al laboratorio del Dr. Kat. Hoy vamos a preparar panqueques con rayos gamma. Para eso vamos a necesitar agua pura, margarina o mantequilla, obviamente harina de panqueques y lo esencial colorantes artificiales o en este caso vegetales para que sean comestibles. Vamos a agregarle agua a nuestra harina y vamos a revolver. Revolvemos, 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 revolvemos y revolvemos hasta que tengamos nuestra masa para panqueques. Vamos a agarrar nuestra harina y vamos a agarrar un primer vaso, agregamos nuestra super mega mezcla de panqueques y vamos a agarrar nuestro color favorito de añelina. Echamos un poco y revolvemos. Vamos a agarrar un segundo color. Y vamos a revolver nuevamente. Y con lo que sobra vamos a hacer por primera vez en el laboratorio de Dr. Kat un tercer color. Vamos a mezclar. Vamos a agarrar nuestro sartén con la mantequilla que habíamos dicho anteriormente. Echamos la mantequilla y ponemos nuestro fuego en la hornea. En este caso voy a utilizar mi máquina de rayos gamma. Pero ustedes pueden utilizar ya sea la hornea de su cocina o también su microondas. Recuerden chicos, siempre tiene que estar con un padre de familia para hacer estos experimentos. Mezclamos el primer color. Un segundo color. Y un tercer color. Bueno chicos, están listas nuestra super mega receta con rayos gamma y con panqueques mutantes. Espero que les haya gustado. Voy a quitar mi casco para rayos gamma. Mi super mega mascarilla para protección. Y recuerden chicos, pueden compartir estos panqueques con sus papás, sus hermanos, sus primas, sus tías y amigos del colegio. Espero que les haya gustado. Yo soy el Dr. Kat. Y es hora de probar un panqueque mutante. ¿Te gusta la música? ¿Quieres saber cuáles son los 5 mejores artistas? Entonces, vámonos con Tania a Sonato para que nos muestre quiénes son los 5 mejores artistas esta semana. Hola chicos, mi nombre es Tania y el día de hoy me acompañan Andrea y Chofa para ver los 5 mejores videos en Sonato. ¿Quiénes subieron y quiénes bajaron? ¡Comenzamos! Chofa, ya empezamos el programa. Y empezamos con nuestro Top 5 en Sonato. Vamos con Dark Horse de Katy Perry. ¡Vamos a verla! Y en la número 4 tenemos a She Looks So Perfect de 5 Seconds of Summer. ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! Me gustan ahí. ¡Vamos a verla! Y el top 5 se está acercando a su final Ahora vamos con la número 2 Él es Austin Mahon junto a Pitbull cantando Mmm yeah ¿La has escuchado? Vamos a ver Mmm yeah yeah Vamos con Pitbull y Austin Mahon Hola chicos en Noticias del Clima Como pueden ver sol Poco lluvia Con montones Viento Nada Esto fue la noticia del Clima Las últimas 24 horas la Policía Nacional Civil ha reportado 9 personas desaparecidas Así que cada vez que salgas nunca te alejes de tus papás Nunca hables con desconocidos Y si eres un hermano mayor siempre cuida de los más pequeñitos ¿Eras fanático de Marvel? ¿Te encanta el cine? Pues te tenemos una sorpresa El día de hoy en Cinépolis estrena la película 2 de Spider-Man ¿Quieres ir a verla con tus amigos? Tenemos una sorpresa en Facebook Pero antes vamos por la nota para que veas de qué se trata Todos los días despierto sabiendo Que entre más gente intente salvar Más enemigos tendré Y sé que tarde o temprano Enfrentaré a alguien con más poder Del que pueda manejar Perdón por llegar tarde Tuve un problema de tránsito Tu problema de tránsito tuvo algo que ver con ametralladoras o algo así Sí, sí, estaba implícito A eso me refería Peter Parker Harry Osborn Querrás ver esto Oscorp te tenía vigilado ¿Por qué? Esa es la pregunta del día Hay algo que no estás diciéndome, tía Una vez te dije que los secretos tienen precio La verdad también Me llamo Richard Parker Acabo de descubrir para qué iba a usar Oscorp mi investigación Tengo la responsabilidad de proteger al mundo de lo que son capaces de hacer ¿Qué es todo esto? El futuro Nosotros, literalmente, podemos cambiar el mundo ¿Qué hay de Peter? No todo el mundo tiene un final feliz Esto es superior a ti, Peter Tomé una decisión Este es mi camino Pronto, toda esta ciudad Sabrá lo que se siente vivir en un mundo Sin poder Sin piedad Sin el hombre araña Yo prefiero el yoga Pero David Prefiere los videojuegos Así que vamos a Sondagame Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es David Y hoy estamos en Sondagame Hoy vamos a hablar sobre videojuegos de Playstation 4 Vamos a hablar de Wii U Sobre el nuevo Mario Kart Tenemos una entrega especial de Blackout y de Ghost Para Playstation 4 Y para todo esto tenemos un invitado especial Que se llama Giovanni Giovanni es un experto en videojuegos Giovanni, mucho gusto ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo te vas? Sondagame Muchas gracias por invitarme Bueno, todo el mundo está ansioso por ver lo nuevo de Batman Así que cuéntanos Claro que sí Pues yo les voy a hablar sobre Batman Arkham Origins Esta entrega sucede en Nochebuena Podemos contar con un Batman mucho más joven También contamos con la presencia de villanos bastante conocidos Que son el Joker, el Pinuino, Bane, Cocodrilo y el Aceptico También contamos con dos villanos Excelentes villanos a mi parecer Que son Máscara Negra y Destro Excelentes villanos, créanme Este juego salió para Playstation 3 También salió para Xbox 360, Xbox One y el PS4 Excelentes juegos Se los recomiendo ¿Qué te parece si los mandamos con el trailer de Batman? Pues bien, parece Vamos con este trailer Y a Batman Bueno chicos, regresamos Espero que les haya gustado este increíble trailer sobre Batman Y ahorita vamos a hablar algo sobre Mario Kart para Wii U Créanme, este juego está increíble Tiene una mejora de gráficas astrales Cada personaje ahora tiene sus propios poderes Y esto hace que la temática del juego sea mejor También hay nuevas pantallas Hay nuevos carros Las motocicletas ahora tienen mejoras gráficas No antes como el anterior Mario Kart También podemos contar con nuevas reformas de juego Está Pricks Está igual el de Contrarreloj Tenemos ahora también juegos en línea Que se es Pricks, Contrarreloj Y el de Busca Monedas Créanme, este juego está en todo Espero que les guste También tenemos un trailer acerca de este juego Vamos con eso Bueno chicos, después de ver este increíble trailer sobre Mario Kart Nos vamos a pasar a las peticiones que nos han dado los chicos últimamente Sobre el nuevo juego de Call of Duty que es Ghost Y adivinen que Lo acabo de comprar hace una semana Y lo topé como en unos 4 o 5 días Giovanni, déjame decirte que es un juego increíble Tiene unas gráficas astrales Igual la temática del juego sigue siendo el mismo Es sobre un shooter Es sobre un personaje Ahora la modalidad que tiene un perro guía El perro también ataca a las personas y hace misiones Está en todo Espero que les guste Vamos con un trailer de esto Y vamos a ir hablando de Call of Duty la próxima semana No se despeguen de Zona Game y sobre Zona Noticias Giovanni, gracias por estar con nosotros Muchas gracias Fue un gusto Y vamos con esto ¡Gracias! 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 Guatemala es un país muy hermoso Y puedes viajar a muchos lugares Pero si estás en la ciudad Qué mejor que venir a pasos y pedales Un día domingo Traes una bicicleta Una pelota Traes patines Vienes a comer Traes a tu mascota Y puedes pasar un increíble fin de semana Con tus seres queridos ¡Gracias! 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 ¡Hola, qué tal amigos! Muy buenos días Aquí estamos en pasos y pedales Hoy estamos con Lili Que es una de las colaboradoras De la asociación Amigos para los Animales Y ahora Lili ¿Qué haces tú los días domingos? Y qué hacen para promover las adopciones? Bueno Aquí lo que hacemos es vender productos Que no es que es la fe Aquí vendemos productos para recaudar fondos Para así poder seguir rescatando a más perritos Y gatitos de la calle En cuestión de adopciones, se promueven por medio de Facebook nuestros álbumes de fotografías de perros disponibles y tienen que escribir un correo a ama.adopciones.com para que así se le puedan mandar las condiciones y el postulario de adopción. Bueno chicos, recuerden que estamos en Pasos y Pedales, donde pueden encontrar un sinfín de actividades y por eso el día de hoy domingo tenemos el reto. ¿Estás lista Chafa? Claro, pero ¿cuál es el reto del día de hoy? Vamos a ver aquí. ¡Suscríbete al canal! Disfrutad de la naturaleza es saludable, pero hacer deporte también. Vamos con Andrea y con Chafa a ver qué nos tienen preparado. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la Chofa. Y yo soy la André y estamos hoy en Campo Marte y vamos a transmitir para ustedes las mejores noticias del deporte. Faltan tres meses para el inicio de una lucha sin precedentes entre las mejores selecciones del continente y España parte como principal favorito al título. La fiesta va a empezar, sueña que volará. Seis países acompañan a España en el top 10 de las selecciones de la FIFA. Holanda y Alemania ocupan junto a la Roja el podio del fútbol mundial como los principales favoritos de este mundial Brasil 2014. No te lo puedes perder. Y aquí están tus tres videos favoritos y venidos de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!